Hola Youtube, ¿cómo están? Espero que estén super, pero super mega genial, así es, esta soy yo Esta soy yo el día de hoy, porque chicos, es como... me paso cambiando la skin, no, no entiendo, no entiendo Es que es muy raro Bueno, hoy estamos aquí en, bueno, en un modo creativo, obviamente en un mundillo de personas Hay varias personitas por aquí y vamos a intentar conseguir una casita, no va a ser la casota Pero vamos a hacer una casita por lo menos, ¿ok? Bueno, antes les quería decir, les quería mostrar un poco la skin, espero que les guste mucho Esperen que voy a poner luces por aquí, por acá, así, así la pueden ver mejor Porque, bueno, así es mejor Bueno, ya, 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 ya puse esto, antorchidas Y, bueno, pues, esta es mi skin Es, eh, no, no es la mejor del mundo, pero es una skin Se parece bastante a mí Ahm, pero bueno, tranquila, es que la otra skin la sigo teniendo Esta, porque Simbo casi más cool, más genial, más increíble Ahí Steve me mira como que WTF Pero bueno, eh, Nicolás, sí, ya Bien, miren, miren lo que hacemos, miren lo que hacemos Oh, esto es para YouTube, miren Esto es para ShowTube Esto es para YouTube, ¿ok? Bien, ya puse esto, esto es para YouTube Ahm, bueno chicos, estoy muy, muy, pero muy feliz Muy, pero muy feliz La verdad que muy contenta Porque, eh, un skin es como genial Muy genial Esta es la tercera skin que hago Me encanta Me encanta mucho, mucho, mucho que Eh, me encante O sea, me encanta que a ustedes les encante Por eso, pues, les vengo a mostrar esto Y la skin toda muy bonita Y bueno, no sé si vamos a hacer una casa No sé si me animo No sé si me anime Ahm, pero bueno Vamos a antorchear mucho Ahm, bueno Muy bien Ahí los tipos son de Libra Y todo muy que guay Entonces, muy que guay Entonces, en vez de que guay decía que guay Pero bueno Ahora lo digo Bien, por suerte Lo digo bien Chicos, ahm Si quieren menos videos de Minecraft Por, eh O sea Si quieren más videos de Minecraft A la próxima con un like Y bueno, ya Chicos Esta skin fue muy complicada Porque Tuve que dar la vuelta Tuve que hacerla toda otra vez Porque Los fallitos que hay Ahora les voy a mostrar al revés ¿Ok? Bueno Así es por detrás, chicos Así es totalmente por detrás Está muy kawaii Muy, muy, muy cool Ahm Ahí Podemos volar Esta chica se llama Gabriel Olivera Esa tipa se llama Gabriel Olivera Chicos No vamos a hacer una casa Es la que le quería mostrar El skin en esta partida Bueno Esa chica me quería encerrar Me quería encerrar Mira lo que hace Miren lo que hace la tipa Y no saben que yo puedo Crear todo Ya, voy a dejar de hacerlo Ahm Porque va a ser mi enemiga Y no quiero que eso Bueno Chicos La verdad Es que no No quiero que sea Tanto Drama No quiero que sea Mucho drama Lo de Lo de la red skin Solo se los quería mostrar Nos ponen tan Tan mal La verdad Es que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Me hicieron una trampa No te creo Pero 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 caí Es un trampa No te puedo A ver Eh Yay Mierda Perdonen Pero Pero Ay no 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 Me tapó esta vez Me tapó A ver Creo que puedo salir Por ahí A ver Ajusto Calculo Y Paso Muy bien No, no me había tapado Pero Igual No quiero estas cabezas De creeper Espera Quiero ver Que tan comico Me quedaría Pero a ver Pero a ver ¿Jugamos duro O sucio? ¿Jugamos duro O sucio? Bueno Creo que vamos a despedirnos Bueno Yo también Espero que te haya gustado El video Tipo Si no olvides Regalarme like Con mucho apoyo Y con mucho Esperen Esperen Que yo si no No es No es No es Nada Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Denle un like Si quieren que se haya trajido Minecraft Denle un like Apóyenlo Este video Si quieren que traiga Otra cosa De Roblox O yo que sé Porque me molesta De Roblox Por favor Díganme en los comentarios Si quieren que haga test Si quieren que haga Yo que sé Cosas Si quieren que haga Test O ver fotos O yo que sé Menden Todo eso Menden Lo que quieran Que yo haga Y yo simplemente Lo hago Así que bueno Si eso fue todo el día De nuevo Y espero que les haya gustado Dale un like Si fue así Y nos vemos En el siguiente video Chao Tchau 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 ¡Gracias!